Tal y como lo denunciaron en nuestro matinal, una mañana de familia, en los últimos días han aparecido en Porvenir una decena de perros muertos por envenenamiento. Esto ha provocado una gran conmoción entre los vecinos y preocupación en las autoridades. Esta es una situación que nos tiene muy preocupados como municipio. Nosotros en este momento estamos analizando y recabando información para poder hacer las denuncias que corresponden, tomar las medidas del caso. También como municipio nosotros hacemos un llamado a la comunidad. En este tipo de situaciones es sumamente importante que todos en conjunto tomemos medidas, que aquellos que hayan visto situaciones de envenenamiento hagan las denuncias correspondientes. Nosotros las vamos a hacer también. Esta situación no va a quedar así y vamos a tomar las medidas. Estamos bien preocupados frente al envenenamiento de las mascotas, que son más de 10 eventos que han sucedido en Porvenir. Por lo tanto hemos presentado una denuncia a la Policía de Investigaciones con el fin de que se establezca una investigación y podamos establecer los responsables de este grave delito contra las mascotas. Además vamos a llevar en realidad la misma problemática al centro del Consejo Regional con el fin de también que desde ahí podamos elevar algún oficio a la Policía de Investigaciones también para reforzar esta denuncia. De acuerdo a los testimonios de los testigos, los perros son envenenados con embutidos que les dan a comer cuando estos animalitos deambulan en la vía pública y a plena luz del día, falleciendo a vista de niños y niñas que juegan en la calle. Esta semana ha sido bien crítica, han habido muchos casos de intoxicación agudas en perros. Yo tuve que atender uno por parte del control municipal de mascotas, pero sé que dentro de la comuna igual hubo pacientes que no lograron sobrevivir y muchos perritos muertos. Como a las 5 y media nuestra perrita ya estaba envenenada. Estaba envenenada por temas de salchillas que tiraron, creo que le inyectan un veneno, un líquido que las mata al tiro. Yo creo que 4 minutos demoró más o menos en morir la perrita. Finalmente, vecinos y autoridades llaman a hacer las denuncias correspondientes de manera de que se pueda investigar y encontrar a los culpables.